Sandra Hola Salude Madri Gracias Volta a Carlos Si, aquí tenemos un 43312 Oficinio culposo, aquí va la La presunta culpable Vamos en una patrulla Mira, graba los arbolitos Para que les presentamos Cuando regresamos a la luz Fuimos al extranjero A la República Hermana de Tlalmanal De la República Hermana de Tlalmanal Mandamos saludos a la República Hermana de Coahuila ¿Verdad Madri? Claro La Organización de las Naciones Unidas Hasta aquí Que se ve allá